¡Buenos días Nakamas! Soy el Quinto Emperador y hoy os traigo un vídeo muy curiosamente diferente. Y es que me apetecía pues como reaccionar a cosas random de One Piece evidentemente que me mandárais al Twitter. Y es que ya sabéis que a mí me gusta mucho contar con vosotros, ¿no? Con los debates, con los rincones del Nakama y varias cosas, pero nunca había hecho esto y es que literalmente he puesto un tuit diciendo pues que me mandéis cualquier cosa random que se os pase por la cabeza de One Piece y evidentemente con su respectivo miedo. Así que yo no sé absolutamente nada, no he entrado en ese tuit hasta ahora con lo que vamos a ver que nos encontramos. Eso sí, antes tengo que comentaros una cosa muy importante de Nakamas y es que ya quedan muy pocos días para que sea el Nakama Fest y quedan aún menos días para poder comprar sus respectivas entradas que cerramos la venta el 31 de julio. Todavía tenéis la oportunidad de participar en este evento que abarca un fin de semana del 9 al 11 de agosto y quiero hablaros de Rhinoshield ya que es nuestro patrocinador principal del Nakama Fest estilos que nos ayuda en gran medida a poder hacer este evento posible. Muchos ya conocéis esta marca pues porque ya está entre nosotros, ya he colaborado muchas veces con ellos y seguro que ya os suena y que muchos de vosotros ya habréis utilizado anteriormente el código Nakama, el cual ahora mismo está activo gracias a que son patrocinadores del Nakama Fest. Con este código tendréis un 10% de descuento y vamos a enseñaros la página web porque tiene cositas guapas. Como he comentado en varias ocasiones, Rhinoshield tiene muchísimas licencias, entre ellas pues la NBA, Star Wars, El Rey León, Demon Slayer, como veis también tienen pues muchísimas más, o sea si os ponéis a mirar aquí no acabamos, no acabamos. Hay un montón de licencias pero la más especial para nosotros evidentemente es One Piece y además ahora están muy actualizados con el tema porque si nos ponemos a mirar tienen ya cositas incluso de Head con la nueva recompensa y además de todo esto también podéis personalizar vuestras fundas, en menos que invitaros y dejaros en la descripción el enlace directo a la web de Rhinoshield. Recordad que con el código Nakama tenéis un 10% de descuento que os va a ser muy útil. Recordad también que las fundas garantizan una protección de hasta 3,5 metros de altura y que tenéis garantía de por vida en caso de que se dañe alguna de las fundas y por cierto hay para casi todos los móviles, todos los iPhone, casi todos los Android y demás, o sea que vuestro teléfono va a tener fijo alguna que otra funda. Con alguna que otra me refiero a literalmente todas. Así que Nakamas, lo dicho, en la descripción tenéis ahí el código Rhinoshield por si queréis darle cañita con el código Nakama. Aquí tenemos el tuit en cuestión, Nakamas. Bueno, pues me da miedo porque este es el pozo del shitposting, ¿vale? O sea, ahora mismo tiene 99 respuestas. Esto no puede acabar bien. Empezamos con Keroro mandándonos una cosa, bueno, bastante rancia, bastante cutre, pero bueno, la verdad que está a la altura de la animación de Dressrosa, qué buenos tiempos. ¿Este es vuestro teorizador de confianza? Vale, Marina Randoms acaba de pasar el juego. ¿Cuántos años tienes, chico? ¿20 para 21 por...? No, para 21 no. Cuando pedía que me mandárais cosas de One Piece no son solo memes. Venga, va, algo que no sean memes tiene que haber, vale. Vamos a ver esto. De las mejores referencias que ha hecho Oda a Dragon Ball. ¡Hombre! Hostia, pues no había caído, pero puede ser que sí que sea una referencia de verdad o es simplemente casualidad que el diseño se parece bastante. Comentad vosotros, poned en los comentarios si creéis que es de verdad una referencia o es pura casualidad. A mí lo que este momento me recordó, en su momento, cuando lo hemos visto, fue como si Luffy fuera algo así como un dios, literalmente una deidad, y como que está detrás, porque si os fijáis está como en un tono un poco más oscuro que Bonnie. Como si fuera como un dios, como empujándole a Bonnie, animándole a hacer las cosas, como si tuviera como su apoyo. Pues algo de ese rollo, pero no exactamente, no me vino ni mucho menos a la cabeza este momento, pero podría serlo. Y es que se me pregunta que cómo motivaría a alguien que desconoce One Piece a que se lo viera si simplemente te dice que no le traen los dibujitos. Pues, si no le traen los dibujitos, evidentemente es muy difícil conseguir convencerle de que empiece a haber una serie de más de 1.100 capítulos y creciendo. Con lo que, evidentemente, empezaría de una manera más sutil. Las dos opciones que se me ocurren son, la primera de todas, que no empiece con One Piece, sino que empiece con alguna que sea un poco más realista, entiéndase, entre muchas comillas, y de menos capítulos, pues como un Death Note, un Shingeki no Kyojin, donde hay fantasía pero no es tan heavy como en One Piece o en cualquier otro shonen más shonen. Entonces, empezaría o bien por ahí, o si no, que le diera una oportunidad al live action de One Piece, ya que al final es bastante fiel a la historia de One Piece, aunque evidentemente tenga algunas cosas. Y a fin de cuentas no deja de ser una serie con personas reales. Entonces, si no le gustan los dibujitos, pues entonces puede ser que el live action de One Piece le llame algo la atención y de ahí ya que introduzca en el anime, en la buena secta. God Usopp. ¿Os imagináis que Usopp después de Elba se pega tal motivada y tal, yo que sé qué, que acaba siendo así y de repente nos cambian a Usopp para toda la serie? Pues ni va a pasar ni lo firmaría. No, hombre, no. No, hombre, no. Coge como un toro. A One Piece le quedan cinco años, ¿verdad? Álvaro es el clásico Nakama traumado. O sea, como esa gente que viene de la guerra con traumas que no se le van de por vida. Pues para los fans de One Piece es esto, le quedan cinco años. Carpi dice The One Piece is real. Y esto solamente lo va a entender la gente... Esto solamente lo va a entender la gente que tenemos serios problemas mentales y que hemos consumido demasiado internet y demasiado internet de One Piece. Si entendiste la referencia, pon al baricoque en los comentarios o dale like a uno de los comentarios en los que ponga al baricoque. One Piece es un seinen disfrazado de shonen, dice Rodri Pérez. Pues yo la verdad que discrepo bastante, sinceramente. Para mí, One Piece es un shonen, lo que pasa es que es un shonen muy diferente. O sea, no es un shonen clásico de peleas, en plan pues un Naruto, un Jujutsu Kaisen, un Boku no Hero, un Bleach. Porque tiene una historia que sí que de vez en cuando se recrudece mucho y sobre todo no que se recrudezca a nivel de un seinen, de que vuelan cabezas cortadas o de que el personaje es un Guts de Berserk, ni mucho menos. Por eso no creo que llegue a un seinen, porque un seinen lo considero temas incluso aún más serios. Sin embargo, es verdad que la crítica social y el mundo que envuelve en general en One Piece es mucho más serio y mucho más turbio y duro que lo que habitúa tener un shonen normal. Entonces yo no diría que es un seinen, ni mucho menos, no llega a ese nivel, pero tampoco creo que sea un shonen habitual. No hay que evitar el hecho de que Big Mom tiene una hija tontata. Lo que no sé es cómo... ¿Cómo? ¿Cómo? Esto es lo que yo creo que a muchos nakamas nos aparece cuando tenemos parálisis del sueño, ¿no? Ese clásico monstruo que aparece en la parálisis del sueño, pues bueno, pues Nico Chopper. Sanjiaholic me ha dejado un poco curioso, un poco mosca, porque no estoy entendiendo si ha dejado estas cosas de manera random o es que tienen algún tipo de sentido y de conexión entre las cuatro. No lo estoy entendiendo. O sea, esta es la portada del último tomo de todos, del 109, que es un tomo precioso, por cierto. Esta es la que más me descoloca de todas, porque luego esta puede ser... O sea, pueden ser como momentos bonitos, ¿no? Porque este momento es súper bonito, es cuando Katakuri la ayuda de pequeña y más adelante cuando es Brulé la que está ayudando a Katakuri, como que se la devuelve de manera bonita, ¿no? Como que hay una relación muy bonita entre estos hermanos, entre Katakuri y Brulé. Esto es bonito porque están colaborando casi por primera vez, diría, Zoro y Sanji y también mola mucho. Esto es lo que me descoloca y no entiendo una mierda. Y esto, pues en general también es muy bonito porque es un tomo, pues... Que la portada es increíble, ¿no? Todos haciendo alusión a Nika, Bonnie con Kuma y demás. Es muy bonito todo, pero no lo entiendo porque esta me descoloca mucho. Así que si alguien entiende algo, por favor, también decirlo en el chat porque me va a buguear la cabeza. Esto que se hizo en Festa de Adorna hace una semana. ¡Hostia! ¡Qué guapo el Pinto Sani! ¡Qué guapo! Mola mucho, ¿eh? Todos los nakamas aquí tirando como si fuera la película de Troya, ¿sabes? Si no fuera manga, One Piece se estudiaría en las escuelas como la obra literaria más grande de todos los tiempos y eso que ni está acabada. Yo creo que, Sergi, entiendo por dónde vas, pero creo que te has flipado un poco. Porque realmente, a día de hoy, hay grandes sagas, grandes películas, grandes historias que podrían estar a nivel de One Piece o incluso todavía y de momento por encima, ¿no? A nivel importancia, repercusión, impacto, como puede ser, yo que sé, pues El Señor de los Anillos, Harry Potter igual no, pero bueno, un poco ese tipo de películas, series, sagas, ¿no? Y no se han estudiado, ni mucho menos. O sea, que una película, que una serie, que algo así, una historia en general ficticia se llegue a comentar o a estudiar de manera seria en los colegios, creo que no se ha dado nunca. Y evidentemente, yo que sé, igual, en clase de literatura, en clase de historia, pues hay cosas que sí que se enseñan de diferentes temas y One Piece podría ser una de ellas por todo lo que tiene en general, ¿no? La creación de un mundo abierto y vivo constantemente, el concepto de diferentes cosas que se dan en One Piece como los plot twists, los foreshouting y muchos recursos literarios, digamos, que se podrían estudiar porque en One Piece se implantan a la perfección. Sin embargo, creo que algo como estudiar One Piece, de decir, vale, tema 7, de literatura, One Piece. Igual eso ya es demasiado. Pero sí que estoy de acuerdo en que One Piece es una de las obras más grandes de todos los tiempos y está sin acabar. El día que acabe, como Oda lo cierre muy bien y nos deje la boca abierta a todos, puede ser la historia más grande de la puta historia jamás contada sin ningún tipo de problema. Le dije, hazme lo que quieras y me he matido la nevera, bro. Es que es Luffy literal. Marina nos manda su tatuaje, que no sé mucho de esto, pero diría que aquí pone Nakama en Katakana. Puede ser, sé que en Katakana seguramente sí que sea, pero no sé si pone Nakama, One Piece o... La verdad es que no tengo ni puta idea. Lo importante, que está muy guapo. Mira, Hussband dice una cosa bastante guapa, que es muy chida y todo la animación, pero los sonidos de Dragon Ball la cagan. Es una cosa que hace poco ha salido un poco a debate y la verdad que estoy bastante de acuerdo con este tema. La animación yo creo que es indiscutiblemente buenísima, ha pegado un glow up y una mejoría espectacular, sobre todo frente a lo que veníamos trayendo desde Dressrosa, ¿no? Evidentemente ha mejorado muchísimo. Sin embargo, los sonidos es algo que queda pendiente de actualizar. Es como que reutiliza mucho unos sonidos que llevan toda la vida utilizándose y tal vez sí que debería de haber como una nueva caja de sonidos, ¿no? Digamos, para choques de espadas, para haki, para cosas que no sean tan Dragon Ball, porque literalmente, ya que estoy animation, utilizan los mismos recursos que utilizaban para animar Dragon Ball, con lo que es verdad que algunos nuevos sonidos podrían dar un aire bastante bueno a la serie. Reddy nos manda foto de la camiseta de Burger King, que bueno, no voy a hablar de esa promo, no voy a hablar de esa promo porque la verdad que tela esta promo, ¿eh? O sea, me parece súper guay que las marcas animen a hacer cosas de One Piece, pero por favor intentad hacerlo un poco bien. No me saquéis solamente unas camisetas talla M y L y ya está, que no hay ni S para gente pequeña, ni XL, XXL para gente grande, y que la das con un menú que es el menú Whopper, bro. O sea, que no tiene ni un menú propio. O sea, no hay un menú Sanji, o sea, no sé. Está guay y prefiero que se haga esto a que no se haga, evidentemente, ¿no? Porque One Piece, allá donde vaya, pues para los fans de One Piece es la leche, pero no sé, la verdad que podrían currarlo y darle un poquito más de amor a la serie con estas colaboraciones. Ojo, nuestro Nakama, Aaron, ha mandado fotos de ilustraciones que entiendo que ha hecho él por la firma aquí. Y ojo, ¿eh? Molan un cojón y medio. ¡Buah! Están muy guapos los dios. ¡Eh! ¡Quinto Clothing! ¡Hala! No me había dado cuenta de eso. Aquí también. A ver, a ver. No me había dado cuenta. La cost... ¡Hostia, puta! ¡Quinto Clothing! No me había dado cuenta. ¡Qué guapo! Ahora mismo este diseño me tiene dando volteretas, bro. Me encanta. Vale, esto parece una tontería, pero creo que no puede venirnos mejor. Porque en todo momento sabemos que el gusano este de mierda, el Jupiter, la X esta es la boca, pero que de repente se vuelva así, es como que no le vemos ningún tipo de sentido, ¿no? Y aquí, en este dibujo, tan sencillo, nos da la puñetera explicación y tiene todo el sentido del mundo. Gracias, eh... Joy, Roy, Lily, Lily, Simp, Face, ¿vale? Por aclarar esto, porque de verdad que yo creo que has ayudado a muchos nakamas ahora mismo. Recién sacado de meta a I. ¡Hostia, Sanji Argentino, eh! ¡Bien épico, papá! Esto me parece increíble, o sea, como un conjunto simplemente de cosas sueltas pueden recordarnos al putísimo Chopper, tío. Es broma, broma, broma. Al putísimo Shirohige. ¡Qué fuerte! Espero que sea Shebek el personaje misterioso que salió en el último capítulo. Esto yo ya os lo puedo descartar, a no ser que de repente tenga algo que le rejuvenezca, porque es un personaje que parece bastante joven, el del último capítulo, y Rox di Shebek ya tendría su edad, no mucha, pero ya tendría sus añitos, pongamos por poner algo, 30 años, hace 40 años, que es cuando el desastre y el incidente de God Valley con Rox di Shebek. Entonces, suponiendo que hubiera sobrevivido, este hombre, Rox di Shebek, ahora mismo tendría unos 70 años, y ese señor que se ve en el último capítulo, 70 años, no parece que tenga. Y nada más, mis queridísimos Nakamasuelis. Quedan muchas cosas por reaccionar aquí. Hay un montón de cosas, así que si queréis verlas, os dejo el tuit ahí abajo en el enlace para que echéis un ojo, porque hay de todo. Hay memes, hay teorías, hay curiosidades, hay opiniones, hay absolutamente de todo, y está bastante guapo, la verdad. De momento este videito llegaría hasta aquí, Nakamasuelis. Espero que lo hayáis disfrutado mucho, ¿no? Muchísimo. Y si es así, pues ya sabéis, Nakamasuelis, de mi vida y de mi corazón iré ahí abajo, darle al botoncito de suscripción para ayudarme a seguir creciendo y nos vemos pronto en el Nakama Fest. Recordad que ya quedan pocos días para comprar la entrada, concretamente cinco días. Así que nada más, Nakamas, un saludo y hasta mi próximo vídeo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!